Hola, bienvenidos nuevamente a Ciencia SOS y el fascinante mundo de la química. Esta vez lo que vamos a hacer es calcular configuraciones electrónicas. Ya en el video anterior hablamos acerca de los números cuánticos, ¿cierto? Y ahora vamos a aplicar esto de los números cuánticos a la configuración electrónica. ¿Ya? Recordando un poquito, acá tenemos el diagrama de Möller, ¿cierto? El diagrama de orden de llenado y podemos ver acá los niveles de energía que ya habíamos conversado antes, ¿cierto? En números cuánticos, acá están los orbitales y los electrones para cada orbital. ¿Ya? Un detalle importante, no olviden, a medida que vamos bajando acá los niveles, del 1 al 7 aumenta la energía, ¿cierto? De los electrones y los orbitales también hay energía, ¿ya? El orbital menos energético es el S y el orbital más energético es el F. Por lo tanto, la energía aumenta desde S, pasando por P, por D, hasta llegar al orbital F. Eso es un aspecto muy importante también, ¿ya? Bien, para armar esto se ocuparon los principios de construcción de Asbaugh. ¿Ya? Ahí tenemos el principio de máxima multiplicidad de Han, el principio de mínima energía y el principio de exclusión de Pauli. Usando estos principios y los niveles de energía y la energía de los orbitales se diseñó este diagrama, ¿ya? Apliquemos de inmediato en un ejercicio todos estos conceptos. Bueno, los números cuánticos ya los conocemos. Si no lo conocen, revisen el video de números cuánticos, ¿ya? Bien, veamos un átomo. Vamos a ver el átomo de carbono, ¿cierto? El átomo más abundante de la naturaleza. Vamos a hacer su configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica nosotros solamente tenemos que seguir el orden de llenado. Bien, 1S2, ¿cierto? Siempre partimos con el 1S2. Luego, 2S2. Solamente hay que seguir la flechita, ¿sí? 2S2. Luego del 2S2 nos devolvemos y tenemos 2P6. Pero, si yo pongo P6 tendría 10 electrones. Y este átomo tiene solo 6. Por lo tanto, no puede ser P6 sino que es P2. ¿Ya? P2. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio que corresponde a determinar los valores de números cuánticos para el electrón diferencial. Es una de las preguntas más repetitivas que hay dentro de los ejercicios, sobre todo en las pruebas de selección universitaria. Entonces, para hacerlo, lo que debemos reconocer es justamente el electrón diferencial. ¿Y cuál es el electrón diferencial? Bueno, es el último electrón que nosotros vamos a ubicar en la configuración electrónica. ¿Y dónde está el último electrón en la configuración electrónica que hicimos nosotros recién? ¿El último electrón está ubicado aquí o está ubicado acá? Muy bien, está ubicado ahí, ¿cierto? Donde terminamos nuestra configuración. Por lo tanto, aquí está el electrón diferencial y aquí vamos a reconocer la presencia de los valores de números cuánticos. ¿Ya? Bueno, el primer número cuántico, N, es muy fácil de reconocer, ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Es el 2, el nivel de energía. El segundo número cuántico corresponde a P. Y no olvidemos que P para el número cuántico es 1. Entonces, L vale 1. Y ahora tenemos los valores de números cuánticos de M. ¿Cuáles son los valores de números cuánticos de M? Menos 1, 0 y más 1, ¿cierto? 0 y más 1. Ahora, ¿cuál de estos valores será el del último electrón? Eso es lo que nosotros debemos determinar. Dentro de los principios de construcción, hay uno que dice que para poder rellenar estos orbitales, no olvidemos que el máximo de electrones por orbitales es de 2, ¿ya? Y no olvidemos que cada electrón tiene un spin diferente. ¿Se acuerdan de los spins? Flecha para arriba, muy bien, más 1 medio, correcto, perfecto. Y flecha para abajo, menos 1 medio, muy bien, menos 1 medio. Esos son los spins. Y cada orbital, por ejemplo aquí en los S, debe tener un electrón con un spin en un sentido, siempre para arriba el de la izquierda, y el otro electrón con el spin hacia abajo. ¿Ven? Siempre es así. Entonces, lo mismo tenemos que usar acá. De izquierda a derecha, spin hacia arriba. ¿Cuántos electrones hay? 2. Vamos a poner 1. Y el segundo electrón no lo vamos a poner ahí, sino que lo vamos a poner en el siguiente orbital. Eso es lo que dice el principio. Por lo tanto, el último electrón se encuentra en el M igual a 0. ¿Ven? Por lo tanto, M para el electrón diferencial vale 0. ¿Y cuánto vale el spin? Ningún problema. La flecha va hacia arriba del último electrón. Flecha hacia arriba, más 1 medio. ¿Ven? Y ahí tenemos los valores de números cuánticos para el electrón diferencial. ¿Otro ejemplo? Por supuesto. Vamos a hacer otro. No olviden que pueden retroceder el video para repetir lo que yo les estoy contando una y otra vez. Ningún problema, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces. ¿Qué átomo podemos hacer? El hierro. Perfecto. Vamos a hacer el hierro entonces. El hierro sería un elemento que presenta el número atómico 26. Vamos a hacer la configuración electrónica para el hierro entonces. Sigamos. 1 S2. Siguiendo la flecha, no olviden. 2 S2. ¿Qué sigue? 2 P6. Luego, 3 S2. Luego, sigamos. 2 P6, 3 S2. 3 P6. Después, ¿qué viene? 4 S2. Contemos los electrónicos. No nos olvidemos de ese detalle. Tengo 10, ¿cierto? Y acá tengo 10, tengo 20. Y son 26. Y voy en 4 S2. Luego del 4 S2, ¿qué viene? 3 D 10. Pero no voy a poner 10 porque tengo 20, solo me faltan 6. Por lo tanto, terminaríamos en 3 D 6. ¿Cierto? 3 D 6. Bien. Determinemos los valores de números cuánticos para el electrón diferencial. El último electrón que estaría acá. Veamos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale M? ¿Sí? 3. Muy bien. ¿Cuánto vale L? Veamos. D es igual a 2. Muy bien. Vale 2. ¿Cuánto vale M? Y ahí, fijémonos, M para L vale menos 2, vamos a notarlo acá, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Ven? Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Les vamos a hacer un circulito, ¿ya? Para poner a los electrones. Y ahora, ¿cuántos electrones hay que poner? 6 electrones. Muy bien. ¿Cómo se parte? De izquierda a derecha, todos para arriba, como dice la canción. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Llegué al final y ahora, perfecto, me devuelvo. Y ahí tengo 6. Bien. ¿Dónde termina M? En el menos 2. Por lo tanto, M vale menos 2. Y el spin, el último electrón tiene el spin hacia abajo. Por lo tanto, el spin es, ¿cuánto es? Muy bien. S es menos un medio. ¿Ven? Y ahí tenemos los valores de números cuánticos para el electrón diferencial del átomo de hierro. ¿Ven? ¿Lo podemos hacer al revés? Por supuesto. Parece difícil, parece un poco complicado, pero solo necesita un poco de práctica. ¿Ya? Vamos a practicar un último ejercicio. No olviden de suscribirse y no olviden de poner me gusta. ¿Ya? Y compartir, sobre todo, estos videos porque la idea es que le sirva a todo el mundo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer un átomo, pero para ello vamos a tener los valores de números cuánticos para el electrón diferencial. Entonces, M vale 3. Ya vamos a poner que L vale 2. Vamos a poner que M vale 0. Y que el spin es más un medio. ¿Ya? Veamos. ¿Qué átomo será? Primero, 3. El nivel de energía, ¿cierto? 3. El átomo entonces debiera tener el electrón ubicado, ya sea en el S, en el P o en el D. ¿Cuál será? D. ¿Cierto? Porque D es igual a 2. ¿Y qué tengo en L? L tengo 2. ¿Ven? Entonces, es 3D. Ahora veamos cuántos electrones tiene el D. Para eso me sirve M. Veamos. M para L igual a 2. M vale menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 9. Entonces, lo vamos a notar acá. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Le vamos a hacer un circulito, ¿ya? Pueden hacer círculos, pueden hacer un cuadrado, pueden hacer un corazón, lo que ustedes quieran. Depende del estado de ánimo, ¿ya? Bien. Y ahí tenemos los 5 círculos. ¿Cuánto tengo? Tengo que M es 0. Entonces, yo voy a marcar aquí porque ahí va a estar mi último electrón. Y dice que el spin va hacia arriba. ¿Y cómo se rellenan los orbitales? ¿Cómo dijimos? Muy bien. Muy bien, perfecto. Todos para arriba, igual que la canción. Todos para arriba, ¿ven? Uno, dos. ¿Y cómo termina? Para arriba, ¿ven? Flechita para arriba. Y terminamos. ¿Cierto? No puedo seguir porque si yo sigo y termino acá, la flecha me queda hacia abajo. Por lo tanto, termino ahí. Y digo que es 3D3, ¿ya? Y ahora comenzamos la configuración electrónica, ¿sí? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y termino en 3D3. Sumo, 2, 4, 6 y todo eso me da 20 más 3, 23. Buscamos el elemento químico y tenemos resuelto el ejercicio. ¿Qué les parece? Gracias por escucharme. Cualquier consulta, por favor, no lo olviden hacer. Compartan esto, pongan me gusta, suscríbanse y nos vemos en otro capítulo del fascinante Mundo de la Química. Gracias. Gracias. Gracias.